Hoy estará fresco atemplado en la mañana con restos de nubosidad en las primeras horas sobre las fronteras norte y nordeste generando ligera inestabilidad. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado. Mañana estará templado a cálido con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas con periodos de mejoras parciales. Puntualmente en la frontera norte no se descarta la formación de tormentas fuertes. El sábado se inicia inestable con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas centro y norte. La tarde se presentará templada a cálida con cielo parcialmente nublado inestabilizándose en la noche la zona norte. En capital y área metropolitana hoy tendremos una mañana templada con restos de nubosidad en la zona costera. La tarde seguirá cálida con cielo parcialmente nublado. En los próximos días seguirá fresco en la mañana evolucionando de templado a cálido en la tarde con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras temporarias.